El sector privado para nosotros tenía que ser o tiene que ser en el proceso de post-conflicto el jalonador de la locomotora de desarrollo económico en el territorio, en el desarrollo de tejidos sociales, en el desarrollo de infraestructura. Nuestra gran misión es precisamente generar esas condiciones para evitar que se sigan repitiendo los ciclos de violencia a través de la generación de oportunidades en estas zonas. En estas zonas más afectadas por el conflicto, las economías ilegales y las economías informales son las que mandan la parada. La misión nuestra se centró en desarrollar una estrategia donde el sector privado de la mano y en alianza con el sector público fuera desplazando esas economías informales e ilegales en esas zonas, llevando oportunidades a las zonas, oportunidades de empleo, oportunidades de encadenamientos productivos, de fortalecimiento de los pequeños productores. Y la única forma que nosotros vimos para poder generar estas oportunidades en las zonas era alinearnos y alinearnos completamente con el sector privado. Hicimos un estudio, o se hizo un estudio, con la Unión Europea y con el doctor Fernando Sarama, donde ellos dicen que necesitamos llevar al sector privado estas zonas, pero estas zonas están tan marginadas por la violencia y las distorsiones son tan grandes que la única forma de que el sector privado pueda llegar a las zonas más afectadas por la violencia y la única forma de poder empezar a integrar el país es a través de un paquete de incentivos. El primer incentivo es en términos de desarrollo de infraestructura. De lo que hemos estado hablando es de replicar el modelo que se llevó a cabo en Perú, que se llama Obras por Impuestos, en Colombia. Si un empresario o un banquero quiere realizar una obra y a través de esa obra pagar sus impuestos, lo podría hacer. Eso tiene como consecuencia integrar al país en términos de infraestructura y tiene como consecuencia que el sector privado va a ser el protagonista a la hora de desarrollar las obras de infraestructura en Colombia. El segundo frente es el frente de desarrollo empresarial en estas zonas. Para eso lo que arrojó el estudio es que las distorsiones que existen en términos financieros, en términos comerciales, en términos de seguridad, hacen bastante difícil que para el sector privado sea atractivo trasladarse a estas zonas afectadas por el conflicto. Por lo tanto, se propuso, para equilibrar las distorsiones, poder ser competitivos en las zonas y que al sector privado le parezca atractivo irse a estas zonas, se diseñaron unos incentivos tributarios y no tributarios. Los incentivos tributarios son básicamente tener un régimen especial de tributación en las zonas más afectadas por el conflicto, donde las pequeñas empresas no pagarían impuestos en el primer año, progresivamente irán pagando. Las medianas y grandes empresas empezarían a pagar a partir del 50% de lo que pagarían normalmente en una ciudad como Bogotá, como Cali, como Barranquilla o como Medellín. Y por otro lado, unos incentivos no tributarios, como por ejemplo el programa de 40.000 empleos, donde los primeros seis meses el Estado asumiría el valor de la contratación de las personas que cumplen unos requisitos, como jóvenes o del primer empleo, que cumplen unos requisitos en estas zonas. El Estado asumiría ese costo salarial por los primeros seis meses con el compromiso de que durante los seis meses siguientes la empresa contrate a estos jóvenes que están en esas zonas. Ahora, como logros concretos de la Alta Consejería en el posconflicto, para cerrar este año tenemos cuatro principalmente. El primero, un título, una parte completa dentro del proyecto de ley de reforma tributaria que se llama Incentivos Tributarios para Generar Desarrollo Socioeconómico en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Dos, en ese título ya está incluida la propuesta de un régimen especial para las zonas más afectadas por el conflicto armado. Y esto no solamente beneficia a las pequeñas y microempresas, esto también beneficia a las empresas medianas y a las empresas grandes. Lo que estamos buscando es que a través de este régimen especial de tributación, las empresas grandes y las empresas medianas, empiecen a relocalizarse en estas zonas para generar mercados formales y legales robustos. Tercer logro, el próximo viernes, el viernes 18, vamos a firmar un convenio entre Atento, Telefónica y Servicio Público de Empleo para ampliar el call center de Telefónica y Atento en Quibdó. Eso nos va a generar antes del 31 de diciembre del 2016, antes de terminar este año, vamos a generar entre 70 y 100 empleos en Quibdó. Y este convenio lo vamos a firmar, a suscribir en el marco de la feria detonante Quibdó, que es el próximo viernes 18. Y el cuarto logro que tenemos concreto es la intención de una empresa grande de BPO de relocalizarse en Buenaventura. Ahí estaríamos generando alrededor de 100 empleos más dentro de la política que hemos diseñado para el sector privado en el postconflicto. Eso serían hasta el 2016 los logros que tenemos, lo que quiere decir que esta política tiene una proyección de gran éxito, dado que el rol del sector privado es fundamental, acompañado y una alianza del sector público para generar desarrollo económico sostenible en estas regiones. Y antes de entrar los incentivos, ya estamos teniendo resultados con empresas tan importantes como Telefónica, Atento y ASD de relocalizarse en estas zonas. Eso lo que nos va a generar es que a la vuelta de unos 10 años, si logramos mantener nuestra política pública de postconflicto y sector privado, vamos a ver un cambio sustancial en el país. Vamos a ver un país mucho más integrado, vamos a ver un país mucho más equitativo y vamos a tener un país con unas economías legales y formales robustas, de tal forma que las personas que están en estas zonas que han sido marginadas por el conflicto armado van a tener la oportunidad de hacer parte de los mercados formales y legales. Eso es lo que nos garantiza generar las condiciones para la no repetición de los ciclos de violencia en Colombia. Muchas gracias. 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 Gracias.